¿Cómo están cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. Yo no me acuerdo ni del momento, recuerdo nada más haber despertado en el hospital después de la operación, dijo Raúl Jiménez en entrevista con la revista Estilo DF. El delantero mexicano también contó cuáles son sus objetivos. Primero que nada regresar lo antes posible a jugar, pero sin descuidar a mi familia. Ellos son mi mayor proyecto y el seguir siendo una persona exitosa en mi trabajo. Chivas reveló que luego de otra prueba Uriel Antuna dio negativo, por lo que podrá jugar contra Pachuca luego del falso positivo que dio al reportar con la Sub-23. El diario Récord adelanta que André Pierre Gignac renovará su contrato con Tigres por dos años más con opción a un tercero. Gignac tiene 35 años. Ricardo Peláez aceptó que Chivas no está teniendo un buen torneo. No, tuvimos tiempo para dar descanso a los jugadores, para hacer pretemporada en Cancún, hicimos bien la pretemporada y no tuvimos el inicio esperado en lo deportivo en cuanto a resultados, dijo en Fox Sports. Miguel Herrera volverá a la América, o al menos él así lo afirma. ¿Algún día regresarás a la América? ¿Verdadero? Nunca ha estado de acuerdo en que exista el VAR en el fútbol. Yo creo que eso le quita mucha picardía al fútbol, dijo Fabián Castillo, jugador de Tijuana. Bruno Valdés ya entrena con sus compañeros y aunque por momentos trabaja por separado, se espera que para la jornada 9 o 10 de este torneo esté de regreso con el América, de acuerdo a los últimos reportes. Charlie Rodríguez reveló que sí hubo clubes europeos interesados en él. Mi representante estuvo hablando con clubes, pero la verdad no sé si al final mandaron carta a Monterrey, porque lo desconozco. Dijo el de Rayados. Juan Ignacio Dine no está listo para reaparecer con Pumas. El delantero podrá salir a la banca para el partido entre la UNAM y el León, luego de estar fuera por lesión desde la jornada 2. Con goles de Carlos Baltazar y Arturo Ortiz, Leones Negros le ganó 2 por 0 a Correcaminos. Pumas, Tabasco y Cimarrones empataron sin goles en la jornada 6 de Expansión. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks MX. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!